La institución de posgrado, cuyo cometido es el fortalecimiento del sector público, generar capacidades para el tema de la generación de política pública y capacidades estratégicas en la toma de decisiones. Mi nombre es Daniel Pontón, actualmente fujo decano de la Escuela de Seguridad y Defensa. Para mí es un placer estar en este momento inaugurando este evento. Creo que después de cuatro meses de esta cruenta guerra que se está librando entre Rusia y Ucrania, el saldo actualmente tenemos ya algunos balances importantes que hay que discutirlos. No es lo mismo en el mes de febrero la discusión que actualmente creo que ya podemos tener a limpio algunos elementos importantes respecto a las consecuencias que este conflicto está atrayendo al mundo entero. En este sentido, no nos hemos permitido organizar este panel, que cuyo nombre se ha denominado Balances Despectivas de la Guerra de Ucrania, en un contexto donde me parecería que la agenda de discusión sobre el tema de Ucrania está teniendo algunos balances justamente alrededor de lo que fue el foro de Davos, ¿no? Sí. Los pronunciamientos que en su momento hicieron los jefes de Estado, los expertos, los actores más influyentes en el mundo sobre el tema de las relaciones internacionales, en los temas de seguridad y paz. Me parecería que está más un punto de inflexión importante. También en el campo militar han habido algunas cuestiones que son importantes analizarlas, en el campo económico, político, etcétera, etcétera. En este sentido, hemos invitado a un selecto grupo de ponentes, el delegado de la Cancillería, el secretario de América de Chile del Norte, el doctor José Ramiro Sandoval, de Chile. Está una persona muy querida por la institución, un ex-alumno, pero también un general de retiro de las Fuerzas Armadas, quien es un conocedor y una persona que tiene mucha influencia en el ámbito de la opinión pública actualmente en materia de seguridad y defensa, como el general Luis Altamirano. Está el coronel Roberto Villarret, ¿sí? Villar. La doctora de nuestra escuela, la doctora Carla Álvarez, también conocedora muy profunda la oportunidad de los temas de seguridad y defensa, con amplia formación y trayectoria. Y bueno, nuestro moderador, nuestro querido Patricio Rivas, doctor de filosofía, que es quien es un apasionado de estos temas y le va a dar una conducción, creo que bastante prolífica, bastante dinámica a este taller. Le dejo la palabra a Patricio, y bueno, les agradezco y les deseo mucha suerte en el debate. Gracias, decano, por la presentación. También les agradezco a los que participan, al general Altamirano, a Carla, que están presentes, y a mi querido amigo el coronel Villarret desde Chile, y al representante de la Cancillería Ecuatoriana. El modo operandi va a ser bastante simple. Vamos a partir con la intervención del representante de la Cancillería Ecuatoriana. Él va a tener tres minutos en una primera vuelta, luego podrá intervenir opinando sobre lo que reflexiona el resto de los panelistas, y a los panelistas presenciales les vamos a dar cinco minutos en una primera vuelta, y bienvenido en una segunda. Yo sé que es difícil la coordinación entre los que están por la vía virtual y los que estamos de manera presencial, pero hemos tomado todas las precauciones, esto se va a filmar y se va a subir a YouTube hoy día por la tarde, y va a estar circulando por las redes universitarias de nuestra región y a nivel internacional. Yo solamente quisiera traer la voz y hacer una breve provocación en cuatro aspectos esenciales del conflicto ucraniano, en términos de lo que me parecen algunos aspectos fundamentalmente destacables. Hay otros tantos. Pero yo me detendría en primer lugar en una conversación que en este mismo espacio tuvimos hace algunos meses, cuando comenzó el conflicto. Y la idea que empecé, o que algunos de nosotros empezamos a germinar, balbuceantemente, fue que ocurriera lo que ocurriera, los hechos aparentaban que en cualquiera de las hipótesis, el ganador en última instancia, en última instancia, iba a ser China. En ese momento era una hipótesis, tampoco tenía bastante información, pero lo dejamos planteado ya desde esa conversación hace algunos meses. En segundo lugar, yo quisiera resaltar que las sanciones a la Federación Rusa, que en un primer momento parecieron descomunales y de alta singularidad de eficacia, parecen que con el correr de los meses, y particularmente en las últimas tres semanas, tienden a diluirse. Ya lo señalaba nuestro becano Daniel Pontón, que en la reunión de Davos, la semana recién pasada, el ex canciller de Estados Unidos, Henry Kissinger, señaló que la única posibilidad de acuerdo, en términos inmediatos, era que Ucrania aceptara que parte de su territorio iba a quedar bajo la hegemonía rusa, sea bajo la forma de la República Independiente o directamente. Lo que generó una respuesta del presidente ucraniano y generó otra respuesta de un personaje de la economía mundial de alto vuelo analítico, como es George Soros, que señaló que eso no se debiera aceptar porque si no se generaba un precedente. Lo importante de lo segundo que estoy señalando es que lo que aparecía como un bloque occidental monolítico comienza a fracturarse por los más diversos motivos, el precio de los alimentos, el gas, y las situaciones de abastecimiento que tienen los países de Europa, particularmente central y oriental. El tercer punto que yo quisiera resaltar es que el perfil latinoamericano respecto a la guerra de Ucrania ha sido fragmentado y muy bajo. O sea, América Latina no logró construir un mínimo de opinión común respecto al tema de la guerra en Ucrania. Y los países formularon opiniones de un fuerte sentido común, lo que está muy bien, pero no había una opinión regional latinoamericana. Y el cuarto punto con el cual quiero cerrar es que la guerra en Ucrania, en términos sistémicos, civilizatorios, es una continuidad a la pandemia. O sea, la humanidad ha vivido en los últimos tres años, cuatro años, dos grandes crisis. La pandemia, sobre la cual tampoco América Latina tuvo una opinión coherente y común, que demostró que los organismos internacionales están exhaustos, y en segundo lugar, la guerra de Ucrania. No me quiero alargar más porque siempre existe la pretensión y la tentación de los moderadores de llevarse la palabra. Bueno, así que le voy a dar en primer lugar la reflexión a Carla, que viene llegando desde Estados Unidos. Me gustaría, Carla, que en este marco nos hicieras un comentario de cómo se ve, cómo se observa y cómo se analiza. Te pasaré atentamente el micrófono. Gracias, Patricio. Gracias y un saludo a todos los participantes de este evento, a Daniel, al General Tamirano, al Coronel Guillain y al representante de Cancillería, el señor Sandoval. Bueno, bien, pues sí he estado hace pocos días en Estados Unidos haciendo un curso sobre crimen transnacional organizado, que es un poco diferente al tema de la defensa, pero que tiene como, tiene algunas relaciones, ¿no? Porque se estuvieron analizando distintos países como amenazas transnacionales, incluso a grupos de crimen organizado. Es decir, en el curso este se ponía en la misma mesa a los grupos de crimen organizado con algunos países, entre ellos Rusia y China. El tema de Rusia y el tema de China fue interesante analizar porque Rusia estuvo todo el tiempo subordinado como amenaza a la presencia de China dentro de la agenda, dentro de los discursos. Lo que de alguna manera refleja que, pues, la guerra de Ucrania, por más que sea duro decirlo, tiene siempre ganadores y perdedores. Y la guerra de Ucrania está generando, pues, alguna rentabilidad para los actores norteamericanos, lo cual deja de poner un peso de, el peso de la percepción de amenaza. Es decir, si bien es una, es un conflicto, una crisis, tiene alguna rentabilidad para el mercado norteamericano. Lo que presenta una amenaza más significativa podría ser la China, y es como lo están viendo ahora, porque es un actor que está creciendo notablemente, que está presentando un desafío económico para los Estados Unidos, y un desafío económico, pero también un desafío tecnológico muy significativo. Y además representa una condición de dependencia por parte de los Estados Unidos. Ahora mismo, todas las pruebas COVID que se hacen en Estados Unidos son pruebas hechas en China. Es decir, no podrían ni siquiera detectar la enfermedad si no compraran insumos médicos al mercado chino. Entonces, están muy preocupados, tanto por la situación de dependencia, como por el balance contrahegemónico que podría ser, más allá de lo que ocurre en Rusia. Es difícil decirlo, porque lo que ocurre en Rusia y en Ucrania, pues presenta una significativa gravedad de preocupación para Europa, también tiene unas consecuencias para América Latina, pero es una crisis, yo lo pondría descarnadamente de segundo nivel en relación al crecimiento de China y el desafío que esto representa para los Estados Unidos. General, luego vamos con el coronel Guillán en Chile y luego con la representante de la Cancillería Cuauhtémoc. General, por favor. Patricio, buenos días. Igual forma, saludos a Daniel, Carla, al coronel Guillón, que es en Chile, y igual forma al representante de Cancillería, al doctor Sandoval. Bueno, en primer lugar, yo quisiera referirme a comenzar a entender los orígenes de este conflicto. Mucho se ha hablado de los aspectos y trasfondos históricos que están presentes, pero básicamente el origen del conflicto se da por una desintegración, ya vemos así, una implosión que sufre la Unión Soviética y que desde la política liderada por los Estados Unidos no se comprende bien justamente este proceso que requería justamente una asistencia o una ayuda con la finalidad de que esta nación que no conocía la democracia no sea infundida por los aspectos que estaban ligados esencialmente a un paradigma de seguridad que fue imperante a la guerra. Entonces, tenemos prácticamente una visión desde Occidente, liderado por los Estados Unidos, una gran participación de los países de la Unión Europea, en primero, buscar una expansión de la democracia en un sentido en donde históricamente no se conocía como tal. En segundo lugar, una expansión que, digamos, de naturaleza económica, que se podía generar lazos de interdependencia como los que existen actualmente, pero a eso se sumó las intenciones de la expansión de la OTAN, que mucho se ha hablado, de los diversos discursos que se han venido manejando y las advertencias y líneas rojas que ha ido trazando desde el Kremlin tanto Boris Yeltsin en un inicio en 1993 y posteriormente Vladimir Putin, especialmente en la conferencia de Bucarés, en donde posteriormente el presidente George Bush manifestó de que continuaban en agenda las intenciones de la anexión o de la incorporación a la OTAN tanto de Georgia como de Ucrania. Pero el origen en sí viene de toda esta influencia de democratización desde Occidente a través de las denominadas revoluciones de los colores. Ya diríamos que hay un punto de inflexión en el 2004. Ahora, también existe un fracaso desde el entendimiento de el aparato político de la Federación Rusa. Incapaces de incorporarse a un mundo que estaba en pleno desarrollo en un auge de la globalización en donde podían haber aprovechado sus capacidades tecnológicas su talento humano para poder articularse mejor a las diversas cadenas de producción mundiales. A la final recurrieron a ciertas prácticas propias del siglo XIX en una economía altamente extractivista en donde lógicamente tienen sus beneficios una producción importante de petróleo y una producción importante de gas natural. Y se generaron estas interdependencias especialmente entre lo que es Europa y los Estados Unidos. Entonces, el origen del conflicto es significativo para poder entender cuáles son las repercusiones de lo que se está buscando desde cada una de las partes. Me encanta la historia pero no voy a mencionar una serie de hechos históricos porque siempre los traigo a la cabeza pero veamos no solo el desenlace de lo que estamos viendo en este momento porque hay una incertidumbre. Se dice, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos prácticamente a los 100 días de la confrontación bélica pero lo que podemos decir es que aquí está presente un concepto que se conoce como tasa de desgaste. Y esta tasa de desgaste es la que va a reflejar en las dimensiones políticas, económicas y militares y militares la posición de los diversos actores y el nivel de resistencia a continuar en el conflicto. Y aquí pese a no ser un conflicto como la Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial no deja de tener implicaciones de naturaleza global por las interdependencias económicas que el propio fenómeno de la globalización trajo no solo en términos de comunicación sino en términos del incremento comercial. Yo pienso que los Estados Unidos están con una tasa de desgaste muy alta en términos políticos y en términos económicos. No en términos militares porque no hay una participación directa pese a que hay una asistencia de carácter militar la misma que ya ha bordeado cerca de los mil setecientos millones de dólares. En términos políticos podemos ver la caída del capital político de Biden está en los niveles más bajos desde que asumió el poder porque todas las implicaciones que tiene la guerra a la cual también se le echa la culpa por los procesos inflacionarios también con el asunto del COVID a la cual se hace referencia por el alza de combustibles por la demanda mundial y la escasez también de la oferta. Es decir hay un problema de naturaleza político y económico que es una tasa de desgaste que se va a ver cada vez más presionado al gobierno de los Estados Unidos cuando se acerquen a las elecciones de medio termino. Ahora veamos en cambio qué es lo que pasa con la Unión Europea. Primero que no es un estado monolítico consolidado todos conocemos de esto hay posiciones divergentes cada uno tiene también sus intereses pero hay un efecto económico muy fuerte y también hay un desgaste político sobre estas imprecisiones que tienen cada uno de los gobiernos con respecto al problema pero el asunto de Rusia es bastante interesante la Federación de Rusia porque la tasa de desgaste para ellos es más de naturaleza operacional más que militar hay que entender la estrategia y la reorientación de esta estrategia que se tomó en los primeros días del conflicto o yo diría a mediado término del conflicto hay una reorientación hay una orientación que podríamos decir que es muy cruel no es no es digamos es un irrespeto inclusive a las leyes de guerra pero básicamente lo que se está buscando en este momento es cerrar todo el acceso hacia el mar negro es importante para Rusia mantener el control ya sea como decía usted con la soberanía de la propia Ucrania o con otros estados que se vayan a conformar como parte de estados satélites adeptos a la federación rusa es importante mantener el control como decía desde el mar de Azov hacia todo lo que es el mar negro llegando a colindar prácticamente con Transnistria que es parte de Moldavia eso es fundamental eso es lo que se conoce militarmente como un arco de balance de tal forma de que se pueda asegurar primero uno de los recursos más importantes de acceso y dominio que es la salida o el control entre el mar de Azov mar negro salido al mar de Márbara y la salida al mar Egeo para el acceso al Mediterráneo porque no hay que olvidarse que parte de las propuestas de esta expansión de la OTAN le volvían altamente vulnerable a Rusia en términos de carácter militar porque ya teníamos a Rumania ya teníamos a Bulgaria y en parte del control y si se tomaba Ucrania y Turquía que es parte de la OTAN y si ingresaba a Georgia prácticamente Rusia consideraba que estaba cerca muy buenos días que gusto y agrado poder escucharlos escuchar el acento nuevamente que me hizo tan feliz en esos años que viví en Ecuador yo le agradezco a la escuela de seguridad y defensa del instituto de altos estudios nacionales al doctor Daniel su decano y especialmente a mi querido amigo el doctor Patricio Rivas el hecho que yo esté acá no significa que yo represente alguna institución o no represente a mi país sino que hay la casualidad que hace muchos años me tocó estudiar en la universidad en Italia y uno de los trabajos que me comentaron realizar fue el posible alargamiento de la OTAN estamos hablando del 2004 ¿cómo se podía alargar y justificar la OTAN? y mientras estudiaba este fenómeno me di cuenta que estaba ocurriendo una revolución la revolución naranja en Ucrania y es así como Patricio Rivas me ha pedido que un poquitito hable de los factores geohumanos en el fondo ¿quiénes son estas potencias que se están enfrentando? y a eso me quería me quiero referir en estos momentos son hermanos son primos son desconocidos ¿quiénes son estas dos regiones que se están enfrentando? bueno el conflicto no lo podemos llevar hacia el año 2014 cuando realmente se inicia esta crisis y esta guerra sino que yo lo llevo a remontarse un poquitito para entender las personalidades a el año 1000 después de Cristo donde estaban todas estas aldeas independientes tratando de sobrevivir con hombres muy fuertes hombres que fueron criados en climas hostiles hombres que fueron criados en la guerra en la pelea estamos hablando de grandes guerreros que fueron recibiendo una interpenetración cultural de los eslavos lo cual lógicamente entendemos los hizo más fuerte a uno sufrieron grandes apremios por parte de los mongoles hasta que justamente en Kiev en Ucrania se empieza a consolidar la cultura y la rusa de Kiev que es la que nosotros estamos conociendo es interesante hacer un paréntesis y decir bueno ¿dónde está la cuna de los rusos? se la disputan pero en realidad la historia dice que nace esto la cultura en Kiev después van pasando los años y van actuando estas dos naciones hablemos los ucranianos los rusos en conjunto bajo el alero de los imperios tantos imperios no solamente uno varios imperios el último que nosotros vimos a lo mejor bajo el dominio de los zar pero lo mismo podríamos decir del imperio de la unión de repúblicas socialistas y ahí me gustaría para el análisis y posterior conversación hacer un punto de inflexión en el año 1954 cuando esta república socialista rusa que era la que llevaba ¿no es cierto? el control de toda la unión de repúblicas socialistas le encarga a su amigo a la unión de república o sea perdón a la república socialista ucraniana que se haga cargo de esta zona de Crimea y es así como desde el año 54 ya Ucrania empieza a tomar un control a mi modo de ver un poco tibio sobre Crimea y eso se traslada por el tiempo hasta la caída del muro de Berlín cuando ya el año 91 92 empiezan las independencias de todos estos países ¿no es cierto? nos damos cuenta que Ucrania diligentemente lo declara declara al territorio de Crimea y y lógicamente a Sebastopol esta ciudad independiente la declara como suya como parte de de su integridad territorial y equivocamente Rusia en ese momento no no la declara como como una ciudad o como un territorio ruso bueno eso es lo que nos lleva creo a iniciar posteriormente intentos de Rusia de poder tomar posesión de estos territorios yo creo y al estudiar un poco los últimos fenómenos después del 2000 creo que Rusia ha estado haciendo un trabajo excelentemente bueno de apoyo a la comunidad ya sea en el Donbass con todos los rusos étnicos y los rusos parlantes hablemos los rusófonos como les llaman en toda la zona de Donbass Crimea y Sebastopol y es así como llegamos no es cierto al año 2004 donde se genera esta revolución naranja ustedes recordarán en Yanuchenko Yanuchenko que era el presidente totalmente pro ruso apoyando la causa rusa apoyando algo que les dolía mucho a los ucranianos en la zona era que se empleara el lenguaje el idioma ruso en todas partes incluso en territorio ucraniano fuera oficial el idioma ruso bueno se genera una serie de protestas levantamientos sociales y cae finalmente en esta revolución naranja cae Yanuchenko y su anterior rival el que había competido con él en las elecciones bueno se presenta nuevamente gana y le pasa algo muy similar pero en contraposición a lo mejor era muy nacionalista y se produce otra revolución en el año 2014 a finales de 13 en el fondo con Yanukovych y eso deja muy debilitado a Ucrania y creo que lo deja a las portas del conflicto que se inicia este conflicto yo creo que se inicia en el 2014 lo que pasa es que ahora estamos viendo acciones militares pero esta crisis es desde el 2014 así que yo me detengo acá en este momento porque creo que hay que seguir avanzando ¿no es cierto? en la historia pero llego hasta el 2014 para que podamos seguir analizando después y cuando me den la palabra nuevamente Patricio adelante le damos la palabra por el mismo tiempo alrededor de 5 a 7 minutos al representante de la Cancillería de Cuatacal buenos días me presento José Sandoval soy el subsecretario para América del Norte y Europa un saludo afectuoso al doctor Pontón y a los demás panelistas y participantes en este foro muy complacido de representar a la Cancillería y al Ministro de Relaciones Exteriores para no ser repetitivo quisiera concentrarme en tres aspectos que desde la perspectiva del Ministerio de Relaciones Exteriores han sido gravitantes uno la respuesta del Gobierno Nacional dos las implicaciones económico-comerciales que tiene el conflicto y tres aspectos de movilidad humana en relación a las gestiones que ha hecho la Cancillería para la repatriación de los ciudadanos ecuatorianos y un análisis final también relativo a movilidad humana unas consecuencias que nosotros avizoramos en el mediano plazo en ese contexto yo quisiera destacar que el mismo día de la invasión el gobierno del Ecuador condenó enérgicamente esta operación militar que violaba la soberanía e integridad territorial de Ucrania y exigió el respeto a la vida la seguridad y la integridad de los ciudadanos ecuatorianos los civiles que se encontraban en la zona de conflicto la condena ha sido firme en distintos foros multilaterales en cuanto la agresión vulnera los principios de la carta de las Naciones Unidas la solución pacífica de controversias el gobierno nacional está convencido que es necesario defender la paz y la vigencia de los derechos humanos así como el derecho internacional humanitario y el derecho internacional desde un punto de vista pragmático cabe precisar que la enorme afectación que ha tenido este conflicto para el sector exportador ecuatoriano de manera particular se toma en cuenta que en 2020 Rusia se convirtió en el tercer destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador al mundo después de Estados Unidos y China incluso Ecuador se ubica como el segundo mayor exportador latinoamericano a Rusia para entender un poco la trascendencia de las consideraciones económico-comerciales de una balanza comercial positiva para el para el Ecuador prácticamente que superaba los 700 7 mil perdón 785 millones de dólares esto en el 2021 tenemos una balanza comercial negativa para el Ecuador esto ha significado un alto impacto en los sectores bananero florícola pesquero del café si se considera por ejemplo que al 2020 el 75.35% de las exportaciones al mercado ruso fueron del banano 13 de flores y plantas y 6.5 de productos de acuacultura tan pronto estallan las hostilidades la cancillería despliega un amplio operativo para identificar a los ciudadanos ecuatorianos y buscar su evacuación en un principio se identificaron 744 personas y al final se evacuaron 703 ciudadanos ecuatorianos y ciudadanos de otras nacionalidades también en tres vuelos humanitarios aquí y quizás dejamos pendiente para una próxima intervención se descubrieron una serie de anomalías en supuestos estudiantes o personas que en la práctica eran sujetos a tráfico de personas quisiera concluir esta primera intervención destacando que esta guerra ha puesto en evidencia las enormes deficiencias en la producción de alimentos en América Latina las consecuencias que van a tener las limitaciones en las exportaciones de trigo y también de fertilizantes y respecto a los fertilizantes vamos a tener como consecuencia una disminución en la producción agrícola y muy probablemente esto generará migración campo-ciudad en los estados y también esto ya lo estamos contemplando particularmente en consultas políticas con países europeos migración desde los países del sur hacia el norte es decir esta va a ser una consecuencia en el mediano plazo que tengamos que vernos abocados como un resultado indirecto en el mediano plazo en lo que tiene que ver a la movilidad humana muchas gracias pasamos a la segunda parte del formato donde cada uno de los participantes puede comentar las reflexiones de los otros o profundizar sobre los aspectos que considere más pertinentes yo quisiera hacer una breve reseña que siempre son arbitrarias porque al final se trata de resaltar y votese idea que en la reflexión del general Altamirano hemos tenido una revisión geopolítica y yo creo que ha introducido el concepto de desgaste que alude mucho a algo que uno puede ir observando a partir de los datos empíricos de lo que está ocurriendo tanto diría de la perspectiva de un desgaste político del conjunto de la situación como estratégico en términos de que los jugadores comienzan a acomodar las piezas en un tablero bastante dinámico me parece que esa visión que esa visualización que nos aporta el general Altamirano tiene bastante valor explicativo para los hechos que estamos considerando en segundo lugar yo creo que está el tema que también resaltaba el de de cuál es la situación que tiene un problema de pilas mi micrófono si quieren me prestan esto lo vamos a considerar como parte del concepto de desgaste estratégico en segundo lugar lo que destacaba el general Altamirano también es el tema de este extraño balance que se está produciendo desde el ámbito geopolítico en Europa en donde Rusia aparece en un primer momento cercado China de alguna forma veleidosamente próximo la India ¿no? en una situación también un poco equidistante no la quiero comparar pero media parecida a la posición que en cierto momento adquiere Brasil ¿sí? y las BRIC yo creo que el concepto de las BRIC general aludiendo a lo que usted señalaba acá como que empieza a desempeñar un rol lo que señalaba Carla me parece bastante sustantivo porque nosotros tenemos una visión de que el principal problema de la política exterior para todo el establishment norteamericano se centra en la guerra en Ucrania entre Ucrania y Rusia sin embargo resaltar la centralidad que adquiere China es un elemento bien fundamental porque si bien lo tenemos teóricamente claro que sea políticamente así es un hecho muy relevante también compartiendo la visión histórica del coronel Guillard me parece que los factores históricos acá son sustantivos o sea cuando él nos habla del año mil y uno empieza a ver cómo se va gestando el concepto de nacionalidad de ocupación del territorio estas grandes pasiones que desatan la guerra la guerra también son fenómenos pasionales hay que comprenderlo desde el ángulo un ángulo histórico muy profundo quizá uno de los factores que explique también en parte la dureza de la posición polaca en la histórica relación que Polonia tiene con Rusia ya de la época de los zares o sea aquí hay un juego muy profundo y muy denso multivariado de factores y lo que señalaba nuestro representante de la cancillería ecuatoriana me parece esencial o sea el tema de la subida de los precios de alimentos y el tema de las migraciones porque ambos factores también son multivariables el tema de los alimentos va a afectar social y políticamente a los países de América Latina todavía no sabemos en el grado pero va a haber una afectación y el tema de las migraciones o sea esta esta onda esta este proceso y este fenómeno migratorio que siempre pensamos cuando pensamos en el corto plazo que va a terminar en algún momento y que las migraciones se van a estabilizar claramente las guerras la precipitan en profundidad debo reconocer que la posición de la República del Ecuador y del Estado ecuatoriano desde el primer momento de manera muy rigurosa y clara fue en contra de la guerra fue muy clara fue de las primeras de América Latina de lo que yo recuerdo me puedo equivocar fue de la segunda o la tercera entonces alrededor de este digo arbitrario esquema me gustaría que siguiéramos más o menos el mismo orden querida Cali bueno me coges un poco de sorpresa todavía estoy reflexionando algunos de los aportes que hicieron me parece que es que son interesantes todos los comentarios que se han hecho que tienen hay reflexiones profundas me parece importante rescatar la historia y no caer en lecturas coyunturales nada más me quedo un poco y quisiera comentar porque me quedo con la con la participación del representante de cancillería y me quedo con el tema de la migración claro yo vengo influida ahora mismo por una discusión profunda y por varias horas de discusión sobre las amenazas del crimen organizado sobre América Latina y me quedo pensando en cómo es esta relación entre migración y tráfico de estudiantes ecuatorianos en Ucrania cuando se da porque se da me gustaría consultarle esto creo que la migración va a ser un desafío enorme para el estado ecuatoriano pero también para el mundo ahora mismo es la principal amenaza o la principal amenaza generadora de recursos en la agenda global y esto no sé si es una una consideración que tienen todos los estados latinoamericanos el ecuador no por ejemplo está más centrado en el tema del narcotráfico pero es una es una amenaza que va a tener una sombra muy grande sobre nuestro país y sobre otros y sobre la cual vale profundizar y es natural también que una guerra y una conflictividad de esta naturaleza pues genere estos flujos irregulares de migrantes y haya quien se beneficie como decía al principio haya quien se beneficie de esta de esta situación creo también que es importante analizar que que América Latina bueno se ve con unas amenazas en tema de la balanza comercial el ecuador también frente al banano las flores esto lo conocemos un poco pero hay hay oportunidades también y quisiera preguntarle al representante de cancillería ¿qué oportunidades ve en torno al crecimiento de las necesidades de cereal en Europa y si eso es posible para aprovechar o si es aprovechable para América Latina y para el ecuador quisiera tejer esta conversación o plantear esta conversación con el representante de cancillería me parecieron interesantes las reflexiones quisiera traer a colación el hecho histórico que ha mencionado el coronel Guillén si efectivamente existe un trasfondo histórico que nos permite entender la estructura del problema como menciona Carla no desde la simple coyuntura sin embargo si es importante tomar en cuenta los hechos que se han dado desde el momento que se da el hecho fundacional digamos así de Ucrania como una entidad política separada de la Unión Soviética al ser parte de la República Socialista Soviética y que mencionó claramente cuando sin que sea prácticamente considerado un estado se conforma por Khrushchev en el año 54 que hay que recordar que Khrushchev era ucraniano y hay que tomar en cuenta que Stalin era georgiano hay que ver toda esa configuración ahí también de intereses personales que podrían existir que no que no veían pues la las consecuencias que esto podría tener en el futuro sí efectivamente pero es a través de la historia que la propia Rusia va construyendo una narrativa de un sorimperio y por eso Putin ha mencionado claramente todas estas amenazas de esta seguridad que han sufrido estos territorios desde la presencia por ejemplo de Batucán en el siglo XIII de los mongoles o la propia presencia de los suecos siglo XVII con Carlos XIII me parece el mismo hecho que se dio con las invasiones napoleónicas en el siglo XIX y de igual forma la invasión de la Alemania nazi entonces es esta narrativa de tratar de construir un estado que tenga unas unas zonas en donde geográficamente no existe una posibilidad de una defensa de naturaleza efectiva porque a excepción de los montes rurales el resto es para entrar marchando como se dice militarmente no hay forma natural de defender y la importancia de estos estados buffer que existían que eran antes Vituania Letonia Estonia que eran parte de las repúblicas socialistas soviéticas de igual forma Bielorrusia que continúa haciendo lo que era Ucrania y lógicamente la adhesión de algunas repúblicas que eran ya países independientes como Chicoslovaquia posteriormente separada de un proceso como República Chica entonces hay esta sensación importante que ellos buscan y construyen en la narrativa y por otro lado hay la construcción de la narrativa ucraniana que nadie desconoce con orígenes eslavos que tienen los dos a la final el hecho fundacional de la actual federación rusa nace en Kiev con el príncipe Vladimir de Kiev y posteriormente toda la lucha interna que se dio y que dio como origen la canonización de los primeros santos de la iglesia ortodoxa rusa ya cuando porque no se olviden que Rusia toma toma este símbolo del César por eso es el Sar es César en el momento que cae el imperio en manos de los otomanos cae el imperio se me fue el nombre pero bizantino en 1453 entonces hay toda esta historia ahí que se van construyendo las narrativas ahora volviendo al tema esta narrativa confunde a la final con hechos de apreciación del nivel de resistencia que se podía tener en una guerra en Ucrata y creo que ahí comienzan a existir errores en la condición política estratégica en la intervención que se da en este año no se pensó que iba a existir una resistencia de tal naturaleza por parte del ejército ucraniano que tuvo un cambio trascendental desde la invasión desde 2014 una gran influencia especialmente de occidente de equipamiento y no se pensó que tampoco iba a existir una resistencia tan fuerte de la población lo mencionaron acá vemos que las regiones prorrusas están en el este de hecho Yanukovych cuando obtuvo la presidencia el 85% de los votos entre 85% 70% de sus votos provenían o digamos los resultados electorales estaban marcados en las regiones prorrusas del Donbass en donde están Lugansk Donest en donde está Mariupol todos esos sectores son rusoparlantes también tiene una una influencia bastante importante ahora por otro lado tampoco se esperaron una reacción de occidente porque en 2014 no pasó nada y así impusieron las primeras sanciones pero no pasó absolutamente nada y no se pensaban en esta reacción y tercero que diría que está ligado a este evento es que estas interdependencias económicas tan fuertes pensaron de que los costos de una intervención pues lógicamente harían pensar dos veces a todos los actores y de hecho nosotros vimos en los preludios de la guerra como todos los actores especialmente Alemania que tiene una gran dependencia energética que hay que recordar que el agotamiento de las reservas del mar báltico es lo que produjo una oportunidad de apertura comercial y de venta del gas ruso entonces estas cosas por ejemplo no se apreciaron con con tiempo y por otro lado se magnificó el poder de combaternos creo que ahí no se no se pensó adecuadamente si nosotros vemos la maniobra inicial militarmente se conoce como una maniobra de líneas exteriores y lo que existen son operaciones de rompimiento para alcanzar objetivos de cierto nivel de profundidad e impedir la continuidad de la defensa estas operaciones de líneas exteriores se puede ver muy claramente por el rol que tuvo Bielorrusia en los primeros días de la guerra y vemos que hay una redefinición estratégica es importante visualizar de que frente a la situación también de resistencia que se tiene actualmente se han redefinido estos objetivos y como lo dije en la primera intervención de ninguna forma estos objetivos frente a estas tasas de desgaste que lo que reflejan a la final es un factor de decisión militar que se llama tiempo porque el tiempo que uno dedica como recurso a una operación bélica está limitado por la tasa de desgaste entonces esto lo pudimos ver en varios eventos en la historia Vietnam como se dice bueno no fue una derrota militar pero fue una derrota política entonces hay que ver también ese escenario interno que hoy está pesando mucho en las decisiones que se está tomando en el nivel político de los diferentes actores eso es que quería mencionar gracias general coronel desde Santiago mi ciudad natal adelante por favor bueno tal como me había pedido el doctor Patricio Ría ir avanzando históricamente y deteniéndonos en algunos aspectos geohumanos como decía yo creo que este conflicto lógicamente y siguiendo el hilo de lo que estaba hablando nuestro querido general parte en el 18 de marzo del 2014 con esta adhesión unilateral por parte de de Rusia pero que es interesante ver y analizar yo solamente no tengo un servicio de inteligencia para mí pero vendo la prensa ¿no es cierto? ir viendo como a lo mejor quizás Ucrania le faltó en esos instantes poder apoyar de buena forma llegar de buena forma con políticas administrativas con buena logística a Crimea y creo yo que eso le jugó una muy buena pasada en ese momento a Rusia para poder eh hacerse cargo finalmente a través de una elección que desde el punto de vista del derecho internacional del manejo de los países puede haber sido un poco eh ilegal pero fue totalmente democrática donde un millón de habitantes si no me equivoco ochocientos cincuenta mil resolvieron pasar a dejar de pertenecer a Ucrania y pasar a Rusia yo creo que ese trabajo lo hizo muy bien Rusia en su momento y lamentablemente Ucrania se dejó estar ¿ya? y eso es lo que nos abre eh las puertas para que eh Rusia quisiese hacer lo mismo a través del idioma de las costumbres de la cultura de 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 aportes económicos en la región del Donbass ¿ya? y y llegamos ¿no es cierto? a a este conflicto donde ya eh encontramos a a un presidente Zelensky un presidente eh había sido elegido por la hay que recordar por la desaprobación a los políticos un un país ucraniano que estaba bastante desintegrado un país que que contaba con el apoyo a los políticos muy bajo la la institución que era la mejor de las policías tenían veinticinco entonces así nos lo encontramos ya a fines del dos mil veintiuno donde me imagino que eh el Kremlin levanta presunciones básicas todo todo plan toda estrategia militar eh o política estratégica se basa en presunciones y yo creo ahí sin emitir un juicio de valor como lo he dicho varias veces eh esas presunciones a lo mejor estuvieron estuvieron un poco erradas y y así nos confirmó los primeros dos meses de esta campaña en el fondo eh se pensó por parte de Rusia la sobre la fragilidad del estado ucraniano y que existía una fragmentación de su sociedad y eso a través de las encuestas y a través de lo que salía en la prensa yo también lo leía y también lo hubiese podido pensar pero nos dimos cuenta que bajo este presidente Zelensky lograron unirse o sea es una presunción que a lo mejor no les resultó muy bien pensaron también que las fuerzas armadas eh armadas ucranianas no operarían y no opondrían resistencia en el Donbass al igual que en el dos mil catorce en Crimea y Sebastopol pero hay que entender que yo creo que Ucrania después del dos mil catorce donde vimos imágenes tristes en donde su escuadra bajaba arreaba su bandera y subía la bandera rusa o donde los regimientos y unidades brigadas ucranianas se pasaban al lado ruso eh yo creo que aquí no lo vimos yo creo que el dos mil catorce en adelante aprendieron la lección se disciplinaron se entrenaron se prepararon para algo que están viendo que viene desde el año mil como decía nuestro doctor eh Patricio Ría entonces yo creo que esa presunción también eh les quedó corta y por otro lado eh otra presunción que era muy importante que habían logrado rusa pensó que había logrado eh aislar a la OTAN de este conflicto que iba a actuar en forma pasiva claro eh no hemos visto unidades combatiendo ¿no es cierto? en el Donbass o en otra parte que sean de la OTAN pero el apoyo ha sido contundente todo lo que es artillería antiaérea eh todo lo que son misiles eh estuvieron ahí entonces yo creo que para fijar los objetivos políticos de guerra bélico por parte de Rusia se basaron en presunciones que no eran las adecuadas eh y fijaron como objetivo yo creo en ese momento ¿no es cierto? instalar un gobierno pro-ruso para negociar en las localidades del Donbass como decía nuestro general recién eh cuesta pronunciar Lugans Donets Mariupol objetivo era anexar Crimea definitivamente que existiera el reconocimiento por parte de de Ucrania que este territorio ya era ruso y eh asegurar eh a perpetuidad la neutralidad de Ucrania y que no ingresara eh nunca a la OTAN porque eso le daría disculpen la palabra pero un colchón estratégico junto con Bielorrusia y Moldavia ya eh hay que entender que en Moldavia puede reventar un conflicto más adelante por lo mismo porque están los rusos los rusos fonos o los rusos étnicos en esa zona y que podría levantarse un un conflicto igual entonces eso yo creo para redondear esta intervención es que los objetivos estratégicos se basaron en presunciones eh que no fueron aceptados ahora sí eh si tenemos otra ronda después creo que eso lo ha corregido lo ha corregido absolutamente Rusia eh después de estos dos meses y podemos ver que tienen unos muy buenos estados mayores al parecer porque han realizado un ajuste de su de su plan en forma eh extraordinaria y están logrando finalmente los objetivos esa es mi intervención por ahora gracias coronel le daríamos la palabra a José Ramiro Jandoval representante de la cancillería ecuatoriana adelante por favor gracias algunas acotaciones y para complementar la intervención anterior eh yo mencionaba que percibimos ciertos fenómenos en los estudiantes ecuatorianos en Ucrania había un grupo que efectivamente eran estudiantes que estaban desarrollando esta actividad pero también constatamos que habían otros ecuatorianos que habían entrado en una suerte de grupos de gestión tramitadores como le llamamos en Ecuador en los cuales prácticamente había una explotación económica y que se los cobraba por el saber cómo acceder al sistema de educación de Ucrania y finalmente un grupo significativo y ahí radicó una de las dificultades para poder identificarlas y cuantificar los más de de mil trescientos que se estima ecuatorianos en Ucrania este último grupo eran llevados con el ofrecimiento de estudiar pero terminaban trabajando en call centers se les retiraba los pasaportes no tenían un estatus migratorio regular es decir se configuraba prácticamente trata de personas la cancillería ha presentado la denuncia a la fiscalía y se encuentra en investigación estos casos que se han podido determinar yo había puesto sobre sobre la mesa el tema de la de la migración y aquí quizás hay que hay que diferenciar dos estadios la la migración asociada directamente al conflicto la que expulsa a ucranianos y ciudadanos de otras nacionalidades directamente de las zonas del conflicto y lo que yo mencionaba es una suerte de migración forzada indirecta asociada a una baja productividad agrícola que a su vez está asociada a las limitaciones de la producción y distribución de fertilizantes esto indisolublemente vinculado al concepto de la seguridad alimentaria es decir estamos viendo que va a haber una menor producción agrícola obviamente incremento en los niveles de pobreza y esto va a propiciar la migración campo-ciudad y de países a otros que una situación económica más próspera esto es lo que yo quería mencionar el tercer punto que quiero señalar y es el gran desafío que tiene el Ecuador yo creo que ha quedado claro la coherencia con la que ha actuado en su política exterior el gobierno nacional no obstante los grandes condicionamientos económico-comerciales debido a la vinculación con Rusia y Ucrania también Belarus también pero ha primado una posición de principios y les decía que este esta posición va a ser nuevamente puesta a prueba con la membresía del Ecuador como miembro no permanente del Consejo de Seguridad en las elecciones que tendrán lugar en nueve días más es decir va a ser también una prueba permanente el tratamiento que reciba este conflicto en el marco del Consejo de Seguridad y respecto a una consulta puntual que se me hizo en relación a las oportunidades que surgieron efectivamente sí y hemos tenido una actitud un comportamiento bastante proactivo mucha de la producción de los productos que se mencionaron banano flores y café ya ha sido reubicada en un principio pensábamos que el caso de las flores iba a ser bastante complejo pero realmente ha sido un sector que ha salido bien librado y ha logrado ser reubicado en otros mercados lo propio con el banano también vemos oportunidades y quizás sea una ocasión de mirar lo que está ocurriendo en Europa y que nosotros queremos replicar acá desde el punto de vista de fuentes de energía renovables dejar los combustibles fósiles el gas el petróleo hacia nuevas formas de generación de energía más limpia y en ese y en ese contexto yo creo que el país el Ecuador tiene una posibilidad enorme en cuanto a ofrecer esta generación de energía así como utilizar las buenas prácticas que se van a generar necesariamente en Europa en particular para evitar la dependencia del gas y del petróleo ruso muchas gracias muchas gracias vamos a dar una última una última oportunidad de reflexión y comentario de tres minutos a cada uno de los acudo a su generoso poder de síntesis de cada cual de tres minutos en el cual a mí me gustaría enfatizar dos aspectos cómo se ven las perspectivas de la paz y cómo cambia el orden internacional en relación al cuadro global como hemos tenido el apoyo irrestricto desde el principio para esta iniciativa de parte de nuestro decano yo le pediría a él también que interviniera como un panelista en esta última parte de la reflexión entonces sin ir más lejos le voy a pedir se me acaba de ocurrir que él parta esta segunda esta segunda ronda recuerden todos tienen tres minutos los que están en nuestra cancillería en Quito los que están en Santiago y los que compartimos este espacio en el Instituto Alto de Estudios Nacional Daniel por favor no más que reflexiones profundas de esto quisiera un poco sacar a colación algunos temas que han discutido acá primero un poco plantear el tema en por qué estamos discutiendo este tema cuatro meses después bueno creo que está claro que allá hay un balance de enseñanza un legado que podríamos de alguna otra forma aprender y tener capacidad de sobre todo tener capacidad de una mirada estratégica eso creo que es importante sobre todo en un contexto como estamos en el momento ¿no? y obviamente estamos en el día en que está diseñado para eso porque de alguna otra forma tenemos que extrapolar esto a la como esto sirve para el sumo como el sumo para tomar decisiones de política pública internacional en este caso o de defensa para el Ecuador me parece que esta esta guerra tiene varios elementos que habría que tomar como matiz ¿no? primero la necesidad de replantearse algunos esquemas que habría sido puestos como criterios de verdad en las relaciones internacionales ¿no? el famoso concepto de la paz liberal un poco se ha trastocado en un momento el diseño mismo de la OTAN después de la guerra fría no fue lo mismo ¿no? una especie de yo siempre lo decía de manera bastante coloquial ¿no? que la OTAN era Maradona con los 12 jugadores en el 86 la OTAN era los jugadores la OTAN era Maradona era Estados Unidos un poco eso se trató con la mirada de Trump decía Trump hagas encargo de su propia actividad y parecería que ese cometido se está logrando yo creo que Europa va a entrar en una carrera armamentística que no es menor con la historia ¿no? que habría que valorar en el sentido de cuáles son los efectos futuros de este tipo de situación y si se arme Europa se armarán varios países y eso al final nos va a llegar a nosotros eso es un tema interesante que habría que ponerlo en una agenda futura defensa pensando en escenarios de 5 o 10 años el otro elemento que me parece que se empieza a trastocar ahorita es el concepto de las ventajas comparativas de David Ricardo porque claro él decía bueno si tú produces trigo es un potencial productor de trigo pero somos muy malos produciendo trigo no somos eficientes pero aquí se pone un poco en cuestión el tema de la soberanía alimentaria ¿no? el trigo es la base alimentaria del mundo occidental y bueno ya vemos las situaciones inflacionarias que puede generar un tema como que el plana no saque su perigo al mundo pues tener inefectos inflacionarios que se suman a la inflación precedentes a Europa ya empieza a tener un proceso inflacionario Alemania que es importante y que habría que ver hasta qué punto esta tasa de desgaste que se da general Altamirano en el ámbito militar también se extrapola en el ámbito económico aquí es ¿quién aguanta más? un shock económico de una inflación posiblemente en corto plazo estaremos entrando en un proceso de esta inflación como se dice vislumbra bueno es un tema interesante porque tendrá también consecuencias políticas interesantes el tema es de la energía ¿no? de la soberanía energética es algo que en Europa se está discutiendo mucho ¿cómo hacer esta transformación esta matriz productiva energética a energías más limpias y más autosustentables y dejar de depender de petróleo bueno es un elemento interesante creo que eso es una enseñanza que Europa la va a tener yo creo que en mediano plazo por lo menos Alemania y los países más desarrollados va a incurrir en una inversión fuerte en energías renovables y que sean otras cosas sustentadas y dejar de depender obviamente de la producción de energía rusa porque es lo que realmente lo que está dándole una capacidad de resistencia económica y obviamente militar a Rusia que le permite decir a Putin que esto va a ser una guerra de largo plazo y la guerra de desgaste y la guerra que todavía tiene muy pocos visos de solución y eso me parecería que es importante porque nosotros también tenemos varios dilemas alrededor de este tema y que me parecería que eso tendría que tener que tener una lectura anticipada correcta de cómo esta guerra nos deja una enseñanza respecto a estos escenarios que se exponen y que creo yo que van a ser van a ser van a tener van a ser perdurables creo que este cambio alrededor de la guerra con un del conflicto ucraniano con Rusia va a cambiar un poco la nomenclatura de la política y eso es algo que realmente digamos tener capacidad para mirar las cosas hasta ahí mi intervención gracias gracias Daniel Carla General Tamirano Coronel desde Santiago y José Sandoval desde la Cancillería en ese mismo orden bueno gracias Patricia yo creo que estamos en un escenario con muchísimas incertidumbres es difícil dar claridades en el contexto actual lo que sabemos es que tenemos unos desafíos económicos enormes hay una incertidumbre económica porque la guerra también ha llegado a los términos de intercambios de monedas a los pagos y esto es como parte súper relevante en el conflicto que vivimos entonces hay unos desafíos económicos significativos todavía tenemos desafíos sanitarios también globales súper importantes que no han salido del escenario tenemos y todos estos desafíos son de largo plazo porque claro no ha terminado no va a terminar no se ve una resolución inmediata tenemos también pues una serie de actores dedicados al crimen organizado que generan amenazas globales pero amenazas locales también tales son las amenazas locales que el ecuador suma un poco más de la mitad de los muertos que lleva Ucrania en el mismo periodo de tiempo es decir tenemos un problema de seguridad significativo al interno del país que tiene pues que cobra las vidas diariamente de los ciudadanos y sobre las cuales el gobierno también tiene que tomar decisiones pero en medio de todo esto hay algunas oportunidades también y hay que hay que aprovechar esas oportunidades hay que también reubicar los productos buscar la manera de abastecer los mercados que están desabastecidos en fin creo que para un país pequeño como el Ecuador como un jugador marginal periférico de toda la red global de actores pues es importante tener en cuenta la necesidad de fortalecimiento del estado de la institucionalidad y de los actores que están haciendo las lecturas perspectivas más bien dicho de lo que ocurre a nivel internacional para poder tener como un menor impacto de los de las externalidades del conflicto y poder pues sortear de de la mejor manera posible la conflictividad que estamos viviendo eso es quisiera iniciar con una reflexión de de un tema que se hizo mención con respecto al fenómeno migratorio y sobre lo que usted había subrayado de que no habíamos tenido una una perspectiva del del conflicto así como de muchos de muchos aspectos desde Latinoamérica y quiero iniciar esa reflexión diciendo bueno hoy Europa si lo toman por ejemplo esta teoría de los complejos de seguridad de Bursa que tiene este overlap una influencia muy fuerte de los Estados Unidos que hizo una mención Daniel Puntón entonces uno no sabe bueno cuál es el si están jugando cuál es el dueño del equipo y las regiones tienen que entenderse por sí solas nosotros tuvimos un proceso muy interesante que fue la UNASUR lastimosamente la politización y lastimosamente no supimos aprovechar la la construcción que se que se dio porque siempre iban a existir es política es parte de la madura de un proceso de madurez de la construcción de un organismo que permitan entendernos desde nuestra propia realidad geográfica la geografía importa no es lo mismo estar a orillas del pacífico estar en el mediterráneo la geografía tiene una influencia trascendental yo creo que eso debiéramos pensar como Latinoamérica y los líderes del futuro son los que empiezan realmente en procesos de integración en varias elecciones ahora con respecto al teme en sí veo que va a ser muy difícil una rápida integración una vez que el conflicto se vaya solucionando y apertura de las democracias con Rusia y así exista esa apertura que se va a dar en el tiempo porque yo no veo un conflicto que vaya a extenderse por año no veo eso yo creo que este año tendremos una resolución clara es muy difícil en un mundo de incertidumbres pero hay muchos elementos que nos hacen pensar de que esta resolución como yo mencionaba al principio desde el punto de vista del razonamiento del desgaste no va a durar mucho y en este sentido es importante tomar en cuenta que así haya una apertura en el mediano plazo los actores privados no sé si se abrirán a lo que los gobiernos quieran ya tenemos cerca de 700 empresas que no quieren hacer ya negocios con Rusia grandes empresas que no están interesados en realizar negocios las consecuencias del aislamiento que va a tener la federación rusa tiene una caída importante del producto interno bruto sin embargo se avisó que para Ucrania la caída va a ser mucho más significativa para Rusia de 12% para Ucrania en el orden del 50% tasas de interés alta control de divisas para evitar la fuga de divisas tienen problemas en la industria por estas interdependencias económicas y diría tecnológicas que se han dado y creo que una de las consecuencias que se puede dar al final de este conflicto y en los años que vendrán es la pérdida de estatus como potencia mundial en el ámbito económico y en el ámbito político porque en la condición de ser una potencia de carácter nuclear siempre va a tener ahí un espacio y otro aspecto que yo veo es que hay importantes efectos sobre la economía mundial y y va a haber un empuje de varios actores a buscar una resolución de este de este conflicto con todas las limitaciones que mencioné antes que eso no va a significar que borra y olvida sino que es un asunto en donde no va a haber una apertura de carácter significativo y habrá muchas restricciones hay que pensar ya en una solución y esa solución debe empezar de la propia Europa es la que tiene este momento la amenaza con sus puertas y estoy de acuerdo con lo que mencionaba Daniel vamos a tener en esta sensación de inseguridad en este este paradigma de la de la de la seguridad posiblemente un incremento muy fuerte en las capacidades militares de la misma Europa y eso va a tener connotaciones lógicamente de naturaleza no solo regional sino también de naturaleza mundial entonces esas son las reflexiones que con lo que cerraría y y agradeciéndole siempre la la oportunidad de participar en estos eventos gracias general con el Guillard de Santiago bueno continuando con lo que desea mi general Altamirano qué será lo que pasará en el futuro bueno nadie lo sabe yo quisiera hacer algunas reflexiones al respecto para ver si es que podemos visualizar qué nos depara el destino yo me acuerdo cuando fue el 11 de septiembre del 2001 y fue un antes y un después la OTAN que ya estaba cayendo no es cierto su popularidad tuvo que rearmarse y partir nuevamente a cumplir sus visiones bueno ahora yo creo que también es un antes y un después y para saber qué va a pasar en el futuro hay que ver cómo van a quedar las fuerzas quién va a ser el victorioso en este momento no lo sabemos en los dos primeros meses de la campaña terrestre hablemos nos dimos cuenta por la televisión de de varias irregularidades que nos hacían pensar que quién sabe a lo mejor los buzos no iban a poder conquistar sus objetivos objetivos que plantee delante hicieron una maniobra en línea exterior como decía general altamirano sobre tres grandes frentes no es cierto el frente central en Kiev el frente oriental sobre el Donbass y por el sur sobre todo lo que era Crimea Mariupol Odessa y todo ese sector y vimos que como lo decía delante el plan no se les dio pero yo le quiero dar muchos puntos a los estados mayores desde el punto de vista militar que es lo que se me ha pedido hablar a los estados mayores rusos que han actuado con una capacidad fantástica y pudieron ajustar su plan los planes normalmente se pueden ajustar cuando se dan tres condiciones que puede ser una de ellas la resignación de recursos los cambios del concepto de las operaciones o el cambio de la misión bueno a los rusos se les dio las tres cosas ya no pudieron concentrar las fuerzas que creían necesarias para poder llegar a Kiev y hacer caer físicamente el gobierno y detuvieron su avance hay que recordar entre el 27 de febrero y primero de marzo ya detienen su avance y se cumple la primera condición para ajustar el plan ellos son sujetos de una resignación de recursos uno viene enfrente a través de esas grandes columnas como ellos reasignaron recursos en su maniobra o sea pienso yo tuvieron la de darse cuenta que estaban en un avance cerrado y pudieron corregir esos errores lo segundo cambiaron el concepto de las operaciones diría yo en el sentido de que a mediados de marzo detienen el avance sobre Kiev dejan de actuar sobre las fuerzas militares y aplican según lo que yo he visto un concepto que se acuña en la guerra del Wolfo los militares se acordarán de este concepto de la teoría de los cinco anillos donde aparentemente deja de ser importante la fuerza militar y empiezan a dejar caer y fijan como objetivos el liderazgo las comunicaciones las logísticas la infraestructura y fíjense la población civil recuerden ustedes a los dos meses empiezan a dejar caer toda la fuerza sobre la población civil dejando como quinto el quinto anillo como se dice a las fuerzas militares entonces ahí se produce la segunda condición para este ajuste que era el cambiar el concepto de las operaciones y finalmente según lo que se ve cambian esta maniobra que nos explicaba recién mi general Altamirano esta maniobra estratégica en línea exterior en donde claramente se ven los frentes como van atacando en forma frontal contra una defensiva tenaz que arman los ucranianos en muy buena forma bueno la cambian y pasan a una ofensiva ofensiva de envolvimiento y ahí es donde me quiero detener porque creo que con ese cambio están logrando los objetivos van a conquistar definitivamente ya lo tienen conquistado prácticamente el Donbass Crimea no ha sido sujeto ni Sebastopol de acciones de grandes acciones militares yo creo que están cumpliendo los objetivos los rusos han logrado mantener si bien es hecho económicamente ingresar o votar al conflicto pero los han logrado tener a raya y así es como creo yo que va a terminar habiéndose conquistado el objetivo político de guerra délico que para mi entender era la región de Donbass Crimea y hacer caer el gobierno estaría faltando eso para saber cómo van a quedar ambos mandos estratégicos al final de estas operaciones así que esa es mi reflexión decirles esto se ha dado vuelta Rusia que está muy mal ante las noticias creo que lo está haciendo bastante bien y está logrando los objetivos que se había planteado solo le queda la caída de Selensky muchas gracias yo concluyo con algunas reflexiones no sé alguien tiene activado gracias algunas reflexiones y lecciones que definitivamente nos deben quedar tanto al gobierno ecuatoriano como a los empresarios y exportadores fíjense en estas cifras el 97% del banano consumido en Rusia es de origen ecuatoriano y lo mismo ocurre con el 60% de las flores importadas por Rusia es decir tenemos una concentración enorme en determinados mercados el segundo tema que quisiera destacar es la necesidad de equiparar los estándares de fitosanitarios y de elevarlos definitivamente esto ha sido uno de los mayores problemas en la búsqueda de nuevos mercados para los productos ecuatorianos porque de alguna medida los estándares tanto de Rusia como de Ucrania variaban y eran menos rigurosos que el resto de países de la Unión Europea evidentemente con mejores estándares podemos cubrir mercados más exigentes y un mayor número de países respecto de los estudiantes ecuatorianos nos queda también una gran lección en relación a la necesidad de interactuar permanentemente con las comunidades ecuatorianas del exterior si bien es cierto la reacción de la cancillería ecuatoriana fue muy temprana fuimos el primer país en tener delegados en la frontera con Polonia y el resto de países para efectos de la evacuación pero es necesario también propiciar esta cultura del registro consular que causó serias dificultades para identificar y ubicar a nuestros compatriotas y concluyo con lo que va a ser la participación del Ecuador en el Consejo de Seguridad el Ecuador está convencido de que puede ser un actor ecuánime que se alinee y defienda los principios del derecho internacional como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad muchas gracias yo intentar así como en cuatro segundos hacer un un breve esquema y luego no era una exageración y luego darle la palabra a nuestro decano Daniel Pontón para que haga el cierre formal del evento yo creo que en que en términos de constante de las reflexiones que hemos escuchado se podrían destacar pero en términos de una de un pensamiento abierto los siguientes aspectos el sistema internacional no tuvo las condiciones como sistema internacional para poder prever y evitar o amorigerar si no se podía evitar este conflicto o sea aquí estamos frente a un ajuste estructural o a la necesidad de una reflexión de fondo de lo que pasa con la baja escala internacional y con el esquema internacional donde se tuvo un actor relevante ideólogo a Naciones Unidas Naciones Unidas ha tenido un rol muy significativo pero al final de cuentas ha quedado en términos de opinión pública mundial relativamente apabullado por el rol de los grandes estados y de las grandes potencias ese es como un primer aspecto que creo que es importante destacar el segundo aspecto es que cuando la guerra parecía un asunto arcaico y pretérito en las relaciones internacionales aparece en Europa de manera protagónica y redefine en algún grado esto que llamamos el orden internacional o sea como fuese la guerra es un asunto de la política y sigue siendo un asunto de la política mundial hasta nuestros días estas cosas en los términos en que se produce y la complejidad que emana de ella segundo aspecto este tema de todo el mundo lo dice no quiero repetirlo pero del famoso libro de Fukuyama digamos de que se había acabado la historia habría que ponerlo en observación eso es lo segundo lo tercero que me parece bastante fundamental es que se desarrolla un conflicto en el cual se utiliza de manera retórica afortunadamente el lenguaje de la guerra nuclear o sea aparece el principio de la amenaza si bien apareció de manera civilina y retórica ese fantasma terrible para el conjunto de la humanidad que pensábamos que había se había extinguido desde la crisis de los misiles del año 1962 en Cuba está presente y el cuarto elemento es que entramos en una fase acelerada de reajuste de los actores yo tengo la percepción de que China como ya lo señalé al principio en cualquiera la hipótesis va a salir más fortalecido que menos fortalecido y que el resto del juego está abierto me importan dos cosas aquí simplemente y todavía para dejar más abierto es es la eventualidad que haya un regreso de los nacionalismos y de los nacionalismos europeos o sea que también considerábamos debilitado o por lo menos difuminado en el programa histórico contemporáneo dejo estos temas como en una agenda abierta y a partir de las reflexiones que nuestros panelistas han tenido la bondad el rigor y la calidad positiva para dejarnos formulados como temas de pensamiento le paso la palabra a nuestro decano sé que no fui riguroso por los cuatro segundos pero era solo una metáfora cuatro minutos bueno primero quisiera agradecer a las panelistas del día de hoy que todos tuvieron unas situaciones bastante solventes con criterios muy interesantes y muy precisos respecto a sus objetivos que querían lograr quisiera quisiera más bien invitarlos a unos próximos debates el IAE está promoviendo este tipo de espacios de debate sobre temas que son de interés mundial regional y nacional en 15 días bueno realmente íbamos a tener la próxima semana un evento sobre la construcción de Colombia creo que tiene unas implicancias fundamentales al caso del Ecuador sobre todo en materia de seguridad el tema fronterizo en función de su proceso político sin embargo creo que la situación es bastante incierta aún en Colombia y hemos propuesto esto para el día 22 de junio de este año igual con una panelista bastante solventes en el tema obviamente la idea es generar debate y opinión pública y elementos precisos para la toma de decisiones otra vez agradecerles bueno espero que tengan siempre presente que le digan en su casa la escuela de seguridad y defensa que repito está buscando tener un protagonismo importante la capacidad de generar insumos análisis investigaciones docencia para justamente fortalecer el estado y también la capacidad de generar insumos para la toma de decisiones políticas justamente ese es nuestro rol y estamos encaminados en eso en eso vamos a ver